Hey, buenas, ¿qué tal? Bien, es otro capítulo más de Fallout 4. Estoy aquí ya, donde lo dejé en el anterior capítulo, que habíamos ido a Tenpain, creo que hay una persona andando, puede ser porque veo una luz moviéndose, sí, a Tenpain porque unos colonos me pidieron que viniera a esta fábrica, porque los estaban extorsionando o algo así, para que los matara. Vale, pues lo que voy a hacer, ya que tengo viaje rápido aquí, es volver a Santuari, dejar todas las armas que no vaya a usar y no sé si me traeré el robot, o sea, el robot del traje especial. Mira, parece que ha venido aquí la vendedora esta. No creo que tenga nada así. Carla, ¿necesitas alguna cosa? Lo que voy a hacer es, voy a vender lo que le voy a vender, y lo que voy a hacer ahora es intentar mejorar las armas que llevo encima, que creo que es en el taller fabricar. Vale. A ver si puedo mejorar, por ejemplo, esta pistola. Wow. Armazón reforzado. Venga, va. Voy a meter un cañón largo. Pero ahora estándar está, mira estándar, no puedo, ¿verdad? No, no me deja sin boca. Wow. Vale, voy a mojarar un poquito este arma y a ver si podemos mejorar el mosquete de láser, ¿se puede? Sí, bastante. No, 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 no. A ver, la escopeta doble cañón. Armazón reforzado. Venga, cañón corto. Esto le hace más precisión, cañón largo, más precisión. Y más alcance. Y menos peso, que no está mal. Vale. Mira, estándar, nada. 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 Y sin boca. Nada. Vale, hemos mejorado también esto. Manchice se puede mejorar. La ametralladora esta se puede... Más precisión y más valor. ¿Vale? ¿Y el cerrojo qué pasa con esto? No, no me gusta. Vale, hemos mejorado un poco... ...lo que es las armas. ...lo que es el núcleo de... Vale, voy a meterle esto. Voy a entrar y voy a ir a la zona... ...de la misión. Con el bicho este. Lo que no sé... ...es cuánto dura... Vale, creo que esto que está a la derecha... ...que pone core... ...creo que es el núcleo de... ...de... ...de la gasolina, digamos. Lo que no sé si el viaje... ...eh... ...rápido gasta también combustible. Así que... ...vamos... ...vale, viaje rápido. Tesla. Science Magazine. Hostia, estoy más cerca de lo normal. No ha gastado nada de gasolina. Se supone que tengo que entrar aquí dentro... ...y matar a todos... ...o... ...¿What? ¿No hay nadie? Un fuego aquí. Hay un robot ahí despedazado. ¿Eh? ¿Qué es ese sonido? Lo que no me mola es el perro... ...este que siempre esté... ...me gusta más ir solo que con perro. Tengo que probar el robot... ...a ver cómo funciona. Máquina de escribir... ...el ataque... ...a tu casa. ¡Madre mía! ¿Cómo coño? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Abre el perro! ¡Yo no abierto! ¡Majerder! ¡Eso es un problema de a mí! ¡Lo que tú digas! ¡Aero, ya veremos! ¡WTF! Escucho bases por una señora de Stan. ¡El perro de mierda, tío! ¡Esto tengo que... ¡Se lo ha cargado, chaval! Al menos eso es lo que parece. No tiene nada más estos. Chapas. Mientras voy viendo a ver qué hay. ¿Pero por dónde han venido? Ah, por aquí, vale. Creo que estaba cerrado. Ahora, ahora luego revisaré todo. Sí, me los cargo a todos, claro. Vale, tengo dos aquí adelante. Vale, creo que hay otro aquí arriba. Tengo otros dos ahí a la derecha. Que están... Que no vienen. Vale. Tienen que estar aquí. ¿Qué haces? ¿Quién dispara? Con la espalda. ¿Qué coño? ¿Qué coño está pasando aquí? Flota. Carga, tío. Tiene poca vida la armadura. Está creo que al 50%. Salgo, salgo. Tranquilo. Que se puede bajar más aún. Venga. Ok, aquí. Célula de fusión. Creo que no es para robotes, para... No hay nada aquí. No hay nada aquí. No voy a poder abrirla. Hostia, parece que hay mucha munición. Es como que hay más peña, pero... Pero dónde? Vale, pues voy a salir fuera, que hay unas escaleras hacia arriba. Y voy a ir hacia allí, a ver qué pasa. Vale, escucho voces. Vale, aquí hay una puerta, así que... Voy a entrar. Voy a entrar. Ahí está el otro, no lo he visto. Está ahí abajo. Vale. Bueno, eso con sus ojos. Uy, casi la primera. Ahí está. Bien. Granada. ¿He entrado por aquí o por allá? No sé con la puerta de entrada, así que voy a mirarlo. ¡Aviendo! ¡No vamos a tocar, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Me cago en su puta madre. Estoy bastante jodido, eh. Tengo una nodera bastante jodida. Y la verdad es que abajo podía haberlo reparado. ¡Granada va! ¡Joder puta! ¡Estoy quemándome! Voy a bajar de aquí. Voy a subir por esta. Madre mía, sí. Creo que si llego a... Llego a venir a esta... A esta fase sin la armadura, esta... ¿Me quedo sin balas? ¿What? Uf, voy jodido, eh. Aquí. No tiene más mala. ¿Lo he cargado? ¿Lo he cargado? ¿Están disparando desde arriba? Mi salud es baja, tío. Anda que sí. A ver... Ayuda. Vale. Esta es otra cosa. Así me ha gustado. Ah, ya te he visto, tío. Me llevo clara desde aquí. Pues sí, le he dado. Uno muerto, venga. Venga. ¿Dónde está el otro? Arriba. Venga, otro muerto. ¿Quién me ha tirado la granada? Hasta aquí, tío. Joder con las granadas. Venga. Vale, amiga sin arma. Bien. Vale, amiga sin arma. Uf. La armadura la tengo jodida. ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? No lo veo. ¿Quién me dispara? Pues ahí todos con las granadas, eh. Están bajos, están arriba. Venga. Tienes miedo, eh. Y con razón. Bien. ¿Qué coño me dispara? Wow, escucha por ahí. Me cuesta mucho distinguir dónde está la gente Hay tanta cosa por el medio Ya lo sé La cabeza Ahí está Aquí no habrá nada Mirad todo el paisaje Me está quedando poco Poca gasolina Vale, como no me fío voy a hacer un viaje rápido Dejar la armadura en casa Y luego volveré Volveré Porque luego, no sé si se puede Mira, no hay herramientas Se puede recargar la batería Ya está Vale, como me queda poca energía Voy a llevar ya la armadura al sitio A casa Y luego vuelvo aquí Ya de paso dejo cosas Igual No puedo viajar desde este punto Se van a tener que necesitar de salir Vale, por lo menos sé que en llegar llego Aquí Vale Así que ahora dejo esto El núcleo de obsesión se puede coger Sí, me lo llevo Vale Ah, mira Me voy a cambiar Voy a coger al robot Solo pensaba En lo maravilloso que sería salir de esta lluvia infernal Codsworth ¿Quiere que lo acompañe, señor? Sí Sí, claro Usted delante, señor Y tú te quedas ahí No te preocupes, perrito Tu amo Está en buenas manos Aquí Que se queda Ah, aquí Codsworth te dolero Vale, ahora sí Ahora sí que volvemos a Vale Acabo de volver aquí Para sacar el arma Necesito cargarme la peña Que no sé dónde está Está costando bastante esta misión Es bastante larguilla Pero sobre todo porque no encuentro A la gente Y aquí estoy Voy a ir revisando Lo que no he hecho antes Si no, para que lo quiera Voy hacia la derecha Mira Como tiene una Acapada Coño, que eso está mal Tío Esta gente es para disparar Dios, 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 Dios Hay una torreta de mierda Ahí Corre Joder, joder, joder Qué coño A ver si le gasta la munición Tío Corretela Vale Ese trista Ahí Esto no puedo Hay muchas Vale Acabo de cargarme A todo lo que Salda ahí Coño Se le gastará la munición Salda ahí Gilipollas El robot ha muerto Cojones, tío Está explotando todo Joder Va a disparar ya Coño Vale Me he cargado Una ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Recarga Recarga Vale Pongo Madre mía Madre mía Madre mía Si estoy lleno Queda Alguien o están Todos muertos Hostia, voy a ver el robot, macho Bueno, me parece que me los he cargado a todos ¡Eh! ¡Está vivo! O sea, no puedes morir ¡Perfecto! ¡Joder! Mira, había caído el cuerpo del tío este Aunque creo que la explosión ha... Ha desaparecido Y eso es un putadón ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira! Pero este no es Has robado algo chulo Has robado algo chulo Llevo desde ahí saltando No A ver, ah... Ahora me toca saber ¿Cómo subo ahí arriba? Mira, aquí está el tío este Este es el que buscaba Vale Vale Coño, bro, tío, corre Ah, mira si... Si cae un botón Se de gilipollas Llave de la caja fuerte O sea... He subido de nivel, vale No me acordaba Vamos allá ¡Hostia! Esto que es Los impactos críticos sin armas Y cuerpo a cuerpo Hacen un 5% más daño De forma permanente Solo por tener A Grognak el bárbaro Terminal de llareo Vale, ahora tengo Todo lo... Eh... La zona aquella Las... Ahí hay un tío ¡Vale, basta de mierda! ¿Qué se entiende? ¡Esto puta madre! Vamos a ver. Ya no queda ni uno. ¿Y el otro dónde estaba? Aquí. Basura. Vale, ahora lo que quiero es... Entrar otra vez, pero para buscar... Sí, he subido niveles, verdad. Nunca me acuerdo. Vale, voy a subir de nivel, va. A ver. Pues mira, voy a subir fuerza porque ya he visto lo de... Afecta tu capacidad de carga y he dicho... Me viene de lujo. Así que... Bien. Vale, voy a subir también resistencia. Porque aumenta la salud total y el consumo de puntos de acción por sprint. O sea que... Vamos a ir poniéndola así. Luego ya iremos tocando hacia abajo. Vale, y ahora encontrar... Joder, macho, está aquí. Es demasiado difícil. ¿What? O sea, tengo una llave y no... O sea, ya no es para aquí. No creo que pueda abrirla. O sea, me había dado una llave. Llave de la caja fuerte de Corvega. Pues nada, así como no sé dónde está la caja fuerte... Si la habéis visto por ahí, decídmelo en los comentarios. Y lo que voy a hacer es ir a Tenpain. Viaje rápido. Vale, ya hemos llegado aquí. Y ya está aquí la Carla esta, la vendedora. Otra vez. ¿Qué pasa? ¿Me sigue? ¿Me sigue? Ah, no son dos diferentes. En este trabajo solo te haces vieja si das por hecho que todos van a matarte. Oiga. Vale, levanta. Me ocupé de ellos. Sí, me he ocupado de ellos. ¿De verdad? Es la mejor noticia que hemos recibido por estos lares en muchísimo tiempo. Hemos hablado. Y hemos decidido que, como nos habéis ayudado, volveremos a unirnos a los Minutemen. Si queremos que las cosas mejoren, debemos empezar a ayudarnos mutuamente. Aceptamos. Si necesitáis ayuda en el futuro, podéis contar con nosotros. Gracias de nuevo. Bien, bien, bien. Hola, ¿cómo estás? Me gustaría cambiar unas cosas. Por supuesto. Dame unas salchipapas, please. A ver. Yo te voy a dar mierda, porque no quiero... A ver. No, ya está. Eh, eh, no os vayáis. No os vayáis. Quiero que lo vayáis con vosotros antes de nada. No mires tanto al Brahmam, si tienes cabeza. Como hagas cualquier cosa, te liquido, Germensi. Hola. Tengo blindaje a buenos precios si quieres comprar. ¿Qué clase de cosas tienes? Vendo blindaje para el equipo del viejo Stockton. Son de Bunker Hill. Llevo años vendiendo blindaje a Germenses listos. Los tontos se van con las manos vacías. Pero no siguen siendo tontos mucho tiempo, ya me entiendes. Vamos a ver lo que tienes. No escatines con el blindaje. Esa es una buena forma de que te maten. ¿Qué es esto? Figura de vidrio, chaval. Grima izquierda de Mantis. 17.000. Oh my god. Proteta el brazo izquierdo de Mantis. 17.000. Oh yeah. Sí señor. Se necesitas casi más de 30.000. Solo para el brazo izquierdo y la greba izquierda. Tócate los huevos, chaval. ¿Cuánto dinero tengo yo? 1133. No he conseguido nada. ¿Y tú quién eres? Mola la cara. Bueno, como habéis visto, ya hemos terminado la misión de Ten Pines. Me ha costado bastante. Si no llegase por la armadura robótica, esa como llamo yo. Me parece que no hubiera conseguido porque ha sido bastante difícil. Y porque esa armadura te daba mucha protección. Así que nada, voy a dejar el capítulo por aquí. Si os ha gustado, dadle a like y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. ¡Gracias!